Hola, mi nombre es Juanita Marín y hoy les quiero contar 5 tips que tienes que tener en cuenta para tu cuidado de piel. El primero, siempre tu rutina tiene que ser de día y de noche. El segundo, siempre te tienes que desmaquillar todos los días para dormir. El tercero, limpieza. La limpieza es fundamental a la hora de un buen cuidado de la piel y una piel saludable. Cuarto, hidratación. La hidratación es fundamental para que esta piel se nos vea saludable, lo sana, juvenil, ya sea con cremas hidratantes o con suelos. Quinto, bloqueador solar, infaltable. Lo tienes que aplicar todos los días, 3 veces al día o cada 2 horas. Bueno, estos son los 5 tips que tienes que tener en cuenta para tu cuidado de piel y los quiero invitar a la Feria de Belleza y Salud del 2 al 6 de octubre en Corferias. ¡Gracias!